¿Qué es la Iglesia de Jesucristo? Nuestro movimiento infantil y juvenil lazayista indivisa mano, porque el unido permanece y cuando permanecemos unidos, nadie, absolutamente nadie nos va a separar. ¡Viva Jesús en nuestros corazones por siempre! Uno de los objetivos principales de la SCAN es favorecer el encuentro personal del joven en un primer momento con su historia, con su vida, con su entorno y con Dios, como elemento previo a potenciar los dones que se ponen al servicio de los demás. Crear un espacio grupal que promueva el trabajo en equipo y una experiencia de comunidad, para que así aprendan a ser comunidad haciendo comunidad. Acercarnos a la realidad de nuestro país, optando especialmente por los niños y niñas que sufren de marginación, miseria, soledad y desamparo. Esta escuela te dejará tres herramientas fundamentales para la acción pastoral. Primera, te dará las herramientas de acompañamiento, de formación, de conocimiento en didácticas y actividades para el desarrollo de tus encuentros pastorales, en cada uno de los lugares donde la pastoral lazayista hace presencia. Segundo, también te dará el conocimiento del movimiento juvenil INDIVISA MANEN, para que puedas conocer un poco cada uno de los niveles y las etapas de formación que tienen tanto los niños, los jóvenes y los adultos que hacen parte del movimiento juvenil INDIVISA MANEN. Y tercero, también para generar la promoción de una pastoral comunitaria, donde cada una de las personas que hacen parte de la comunidad educativa lazayista, se descubran como entes transformadores pastorales, donde podamos decir que toda la comunidad educativa lazayista habla en clave de pastoral. Entonces, la pastoral y el movimiento juvenil INDIVISA MANEN responden a que sea una pastoral orgánica y dinámica. Eso es lo que te quiero invitar, joven pastoralista, a que puedas descubrir durante nuestro encuentro a través de la Escuela de Animadores.